Dentro de nada, de esos que merecen la pena. Bueno, vámonos con esas cosas de las que todo el mundo está hablando y vamos a empezar adelantándoles algo, y es que Juanes trae información sobre el pequeño Nicolás y su vinculación con un equipo de fútbol. ¿Es o no es? Así es, Alonso. Hombre, yo creo que si de alguien se está hablando en España es del pequeño Nicolás. Y todo el mundo quiere saber qué siente el pequeño Nicolás respecto al fútbol, no cuáles son sus debilidades. Entonces, esta mañana se ha publicado o se ha presentado este libro, el manual del pequeño Nicolás, y en este libro tenemos algunas de las claves de cómo siente el pequeño Nicolás la vinculación a un equipo de fútbol. A un equipo que todavía no decimos, lo vamos a reservar, porque ahora vamos a empezar con Miguel, ¿vale? Muy bien. FIFA Pro, el otro día ya empezamos teniendo problemas con los porteros, que había pollo, y también lo vamos a tener con la defensa. Con la defensa, en este paso vamos a tener pollo con todo el mundo, hasta con los árbitros. ¿Cómo viene la defensa? También, claro que sí. Sí, pues hay una indignación muy evidente con el tema del FIFA Pro, ¿no? Yo creo que estén en el Madrid nominados gente como Sergio Ramos, Carvajal, Marcelo, Pepe Barán, dentro de lo normal. Pero que dentro de, por ejemplo, el Barça esté Alves o Piqué con la temporada que han hecho, es lamentable. O sea, es un premio para darles en la cabeza rápidamente. Y le he trasladado un poco la pregunta a Juanes, ¿qué le parece que solamente esté Godín? ¿Molestamos en España y molestamos en Europa? Sí, pues si hay una defensa buena, es la defensa del Atlético de Madrid. Hombre, a mí lo que me indigna especialmente, sabiendo cómo funcionan los organismos en estos premios, es que no esté Iker Casillas, ¿no? Es decir, ya está nominado como portero, yo creo que lo suyo es que lo nominen también como defensa. Por ejemplo, como defensa. Pero independientemente de eso, a nadie le extraña. El maltrato al Atlético de Madrid en estos premios es sistemático. Efectivamente, Juanfran, efectivamente, Miranda, Felipe Luis sí que está, aunque ya está como jugador del Chelsea, pero desde luego a mí me faltan como mínimo esos dos. Y efectivamente, si alguien cree que Juanfran ha hecho peor temporada que Alves o que Miranda ha hecho peor temporada que Piqué, es que no sabe absolutamente nada de fútbol. No ha visto nada. ¿Y esto está pensado para que tengamos tema de conversación y los problemas de fútbol? Porque han metido la pata con lo del fútbol, con el portero, también con la defensa. Sí, puede ser. Yo empiezo a pensar que el principal problema es el tema de los nombres. Le ponen un poco a los jugadores por el nombre, más que por lo que hayan hecho en la temporada. Como bien dice Juanes, yo puedo vivir un montón de partidos del Atlético de Madrid y a mí Juanfran me parece un lateral exquisito. Miranda, bastante mejor que Piqué, pero ya no el Piqué de este año, el Piqué de ahora y probablemente el Piqué de dentro de un año. Me parece indignante lo que está ocurriendo con el FIFT Pro y como sigan así, pues no van a dar muchos temas de debate. A Felipe Luis está y a lo mejor si estuviera en el Atlético de Madrid no habría nominado. Quizá lo han nominado porque se ha ido al Chelsea. ¿Usted no te pronuncia al respecto sobre este asunto o es que no merece la pena? Abundaría, abundaría en la opinión. En el Atlético de Madrid estamos siendo virilmente vapuleados. Llevamos siendo tantos años que ya incluso nos gusta. ¿Hay quien dice que eso forma parte de ser del Atlético de Madrid? Los premios yo creo que Juanes lo decía ayer, nosotros no vamos a por los premios. Nosotros vamos a por otra cosa. Nosotros estamos muy por encima de las cosas terrenales. El problema es la imagen que deja este tipo de premios. Porque son premios que yo creo que son bonitos de ganar, bonitos ya incluso de figurar. Pero claro, cuando empiezas a ver estas injusticias yo creo que la gente ya desconecta. Desconecta el cable y no quiere saber nada más ni de premios ni de nada. Y es lo que está pasando en el Atlético. Bueno, mira, tú acabas de apuntar que los del Atlético lo que queremos es ganar. Y es algo que también quiere Messi, por lo menos eso dice Deco. Deco lo que dice es que se larga, que Messi se va a largar. Anderson Luis de Silva. ¿Qué le dice? ¿Cuándo no? Este año, esta temporada. El año siguiente, dentro de cinco años quiere decir que Messi se larga de Barcelona, que Messi se larga. Exacto. Pero no va a ser por una cuestión ni de dinero, no de una cuestión... O sea, ¿por qué? ¿Por qué sería Messi? La cuestión es que tiene que ser feliz. ¿Tú te acuerdas de...? Bueno, además tú te acordarás muy bien de que para ser feliz lo que yo quiero es un camión. Un camión. Para ser feliz quiero un camión. Llevar el pecho tatuado, un camisete, cascar tabaco, etc. Ahora no, ahora hace falta ganar 40 millones al año, que te hagan la pelota en todos lados, que te hagan la rosca, tal. El presidente se arrodille delante de ti, el presidente del gobierno, todavía no, llegaría. El presidente del gobierno no, que es del Madrid, no sabemos otra cosa, pero aquí es del Madrid. Pero el presidente de su club se tiene que arrodillar delante de él. Y al final, todo es ya qué más quieres, chico. Tienes que ser feliz. Y dice que si no es feliz, se larga. ¿Cuándo? ¿Este año o el siguiente? Yo te voy a hacer una pregunta que igual es un poco inocente. Pero conociéndose de Eko y Messi, bueno, tienen cierta relación, ¿no? Coincidieron en el partido del homenaje, etc., etc. Estuvieron juntos en el Barça. Estuvieron juntos en el Barça. Igual tú no crees que Messi ha llamado, puede eso, esto es una hipótesis mía, eh, cuidado que me la estoy inventando. Puede haber llamado y decirle, oye, di algo que ahora me interesa, estoy con este asunto, de me voy o no me voy. No, Messi lo que puede haberle dicho es, Eko, ¿cómo te echo de menos? Aquellas juergas que nos... ¿Verdad, Miguel? Sí, bueno, a ver, eso se comentaba mucho en Barcelona, ¿no? Cuando llegó, digamos, Messi al primer equipo, era de los jugadores con los que más relación tenía, con Eko, con Ronaldinho. Se verá que cuando llega Guardiola, corta con el grifo totalmente y dice, hasta aquí hemos llegado Deco y fuera y Ronaldinho. Deco le decía eso de, quédate, quédate el maremán, quédate. Había mucho miedo a que le maleara. Oye, pero se dice también, es verdad, ¿no? Eso de que en un momento a Guardiola lo quito de en medio para que no... Pues, ¿eh? En realidad había como tres jugadores por encima de todos en ese vestuario, que todos conocemos, Deco, Ronaldinho y Samuel Eto'o. Al final tuvo que tragar con Eto'o una temporada y bastante mal le fue, pero sí, el miedo que había era evidente. En que Deco... Supongo que yo como una madre cuando le dice a sus hijos, no te juntas con este... Sí, claro, sí, algo parecido. Una mala influencia, una mala influencia. En realidad, el tiempo lo ha dado la razón a Guardiola y Messi ha sacado lo mejor de él. A saber lo que hubiera ocurrido. Deco era fiestero, muy divertido, un tiempo fiestero. Eran tranquilos los otros dos, Ronaldinho y Eto'. Ronaldinho y Eto'o eran muy tranquilos. Estos eran gente a las 10 de la noche en casa. Fiestero. Fiestero como el pequeño Nicolás. Ha llegado el momento que... Mira, te voy a dar la opción, ¿qué es lo que quieres hacer? De pie en el centro, sentado, lo que tú quieras. ¿Cómo lo quieres hacer? Yo creo que... ¿Cómo quieres? Yo creo que es lo que procede. Vamos a ver. Es lo que procede. Esa, esa me gusta. El pequeño Nicolás... Con genuflexión, eh. Tiene sentimientos. El pequeño Nicolás tiene un equipo de fútbol. El pequeño Nicolás es del Atlético de Madrid. Con Falcao. Aquí tenemos las declaraciones y lo que escribió en su Twenti al día siguiente de ganar la final de la Europa League al Atlético de Bilbao. Vamos a Leti... Un momento, un momento. Víctor, por favor. Música adecuada. Esto es importante. El pequeño Nicolás... Más dramático, más... El pequeño Nicolás... Sufrió. Sufrió en Bucaresta. Como sufrimos todos. El pequeño Nicolás, en 2012, en mayo... El 12 de mayo de 2012, estaba celebrando una victoria de su equipo. El pequeño Nicolás, el 12 de mayo de 2012, estaba conectado con el mundo a través de una red social. El pequeño Nicolás compartió su felicidad en Twenti, después del 3-0 que consagró al Atlético de Madrid como campeón del Europa League. Vamos, Atlético. Atlético campeones. Así sintió el pequeño Nicolás un nuevo triunfo de su equipo. Un nuevo triunfo de su amigo, Radamel Falcao. Muchas gracias, Juanes. Gran momento. Aquí tenemos al pequeño Nicolás. Aparecerán fotos, seguramente. El caura del Madrid. Al final, el pequeño Nicolás... Está en todas partes. Por ahí abajo, por ahí abajo. El día que aparezca la foto de un vestuario, la cabeza asomando del peguero. El día de mirar algo que ven en la operación de la peineta. Sí, sí, sí. Ahí se coció. Bueno, vamos a ir a lo siguiente. Ayer pusimos en marcha nuestro casting. Estamos buscando al tercer ángel.